Sus vidas eran un fracaso, se habían alejado de sus familias, formaban parte ya de los desechos de la humanidad Pero los milagros ocurren y como dice la palabra de Dios, aún del lodo más cenagoso Dios puede rescatar al ser humano Y este es el testimonio que hoy pueden dar este grupo de hombres que ahora residen en el hogar de Jesús Un refugio para personas con problemas de drogas y alcohol Actualmente en esta pequeña vivienda en la colonia Felipe Celaya de San Pedro Sula Viven 30 personas que han encontrado una luz para sus vidas José Mejía es el reflejo que no hay imposibles Vivía sumergido en el alcohol, despreciado por quienes cruzaban a su lado Rogando por un par de lempiras para mantener el vicio, siendo un pachanguero por el cual nadie daba nada Empecé como comienzan varias personas que solo toman los sábados, que dicen que solo para relajarse Y esto es una enfermedad que es producida Y hay gente que piensa como mentira Hay gente que dice, solo me tomo 3, 4 y así empezamos nosotros Empezamos con cervecita, después ya nos gustó la cervecita, ahí va el guarito Y sucesivamente por eso pierde hogar, pierde su familia y se queda en la calle Gracias a Dios hay apoyo, donde hay un montón de gente que ya no confía en uno Hasta la misma familia en vez de se le da vuelta a uno Aquí gracias a Dios hay el apoyo a uno que necesita Porque hay personas que piensan que no pueden cambiar Y si cambiamos Porque míreme a mí, me hubiera visto 7, 8 meses atrás No hubiera pensado que soy la persona que está aquí ahora Pero lo que nadie podía creer es ahora una realidad Lleva 4 meses sin probar una gota de alcohol Y ahora entiende que tiene oportunidades para su vida Puede tener un futuro alejado de las calles y vicios Pues gracias a mi señor tengo 4 meses y medio ¿Ha sido difícil? Pues fíjese que sí es un poco porque la tentación está afuera No hay examen más peligroso que salir afuera Pero se va acostumbrando Porque uno se propone bien a sí mismo Como digo, yo en la calle nadie me atendía Cuando andaba alcoholizado, sucio y todo Y ahora la gente ya opina diferente Ya como me dicen, ustedes pensaban que era la sociedad Y son ustedes mismos los que se apartan de la sociedad Actualmente y a modo de cooperar Se dedica a cortarle el cabello a quienes lo acompañan en esta lucha Porque aquí no hay conocidos ni compañeros de chupa Aquí hay amigos, aquí hay una familia Ejemplos como el de José le dan aliento a quienes acaban de ingresar Como es el caso de Don Carlos Quien apenas comienza la batalla con 8 días en el hogar Y aunque confiesa que no es fácil Hay un sueño que le da fuerzas cada día Su familia, el pararse frente a ellos Verle a los ojos y decirles Soy un hombre nuevo Bueno, el vicio Como yo dormía en las calles Entonces yo decidí venirme para acá Porque aquí uno ya tiene un cambio Y por eso yo he decidido Venir aquí para cambiar Pero cuando él me mira así Pues él no me hace caso Ya cuando él me mira bueno Pues ya cambia todo Pero esa es mi misión Porque al restaurar, al componerme aquí Yo vuelvo a ir a la casa de nuevo Venir nuevamente a su familia A mi familia, sí Aquí los testimonios son interminables Pero como nada es gratis en esta vida El hogar tiene grandes gastos Los cuales en ocasiones son impagables Los internos no se encuentran en capacidad De tener un trabajo fijo Y sus familias en su mayoría No tienen contacto con ellos Es por eso que para agenciarse fondos Han creado una microempresa De desinfectantes Y así suplir algunas necesidades Bueno, gracias a Dios Las diseñamos en una forma Como les digo, por medio de la venta ¿Me entiendes? Y gracias al Señor Por ahí nosotros lo tratamos De levantar, aunque sea algo Ahí vamos, poco a poco Aunque sea despacio Pero logramos pagar el mes de casa ¿Me entiendes? Es por eso que hoy tocan El corazón de los hondureños Rogando un voto de confianza Necesitamos, como les digo Nosotros necesitamos apoyo Lo más suficiente Pues cuestiones de medicina Que los ayuden tal vez con colchonetas Todo eso, porque todo eso después los ayuda El consumo de alcohol Se sitúa entre las cinco primeras causas De enfermedad Discapacidad Y muerte en el mundo Sin contar las consecuencias Socio-económicas Del abuso del alcohol Esto según datos De la Organización Mundial de la Salud Y lamentablemente Es la enfermedad adictiva Que menos se detecta Desde la zona norte del país Le informó Zulicalix Acompañada por Víctor Carranza En cámaras y edición